Mientras tanto, los empleados del Poder Judicial están a la espera y a la expectativa de la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, debido a que ellos aseguran que necesitan arreglar algunos puntos, esto en referencia a mejoras salariales, seguro médico y nombramientos. Miren, nosotros estamos solicitando respetuosamente a la clase política, se pongan de acuerdo este día, en el transcurso del día, parte de la noche, porque esto va a ser seguramente tipo 11, 12, que van a estar cabildiando todavía. Solicitamos que se nombre de inmediato la Corte Suprema de Justicia para tranquilidad del país, para tranquilidad de los empleados del Poder Judicial, que estamos en sus obras. ¿Qué razones, al menos, son las que ustedes como empleados necesitan realmente dialogar con las nuevas autoridades? Bueno, tenemos varios temas, yo le comentaba a esta cámara, tenemos el tema del ajuste salarial por los empleados del Poder Judicial para el 2023, ya presentamos una propuesta de las actuales autoridades, las cuales no han sido resueltas, entendemos, porque ya están de salida, y será con la nueva Corte que vamos a volver a tomar el tema, a retomar el tema del aumento salarial para los empleados, 6.000 empleados del Poder Judicial. También tenemos pendiente, urgente y necesario ahorita, el tema del seguro médico hospitalario y de vida, que se nos venció el 4 de febrero, estamos desprotegidos totalmente, 6.000 empleados de todo el seguro médico y de vida.